Dios me lo bendiga, mi hermano, gracias por estar a usted viéndome, porque Cristo a usted lo colocó acá porque a usted lo quiere usar, lo quiere instruir en liberación. Mi hermanos, les habla Roy Irbuñoz, soy su amigo, soy el director de este Ministerio de Liberación, Cristo Libera Internacional. Aquí les presento a ustedes un libro que todo cristiano, y usted también que es cristiano, y más si va a estar en guerra espiritual, debe tener. Son libros de guerra espiritual, mi hermano. Le voy a explicar la razón por qué este libro y por qué usted debe tenerlo. Primero, porque Dios te quiere usarlo. Segundo, usted encontrará aquí testimonios impactantes de sanidades de personas que han sido liberadas y sanadas por Jesucristo por medio de este ministerio. ¿Qué? Usted aquí se quedará maravillado viendo la gloria de Dios, ver tanta gente liberada, sanada. Aquí va a haber personas, hay personas libres de asma, producidas por brujerías, libres de adicciones a las drogas, alcohol, pornografía. Aquí usted va a ver los testimonios, y usted aquí está plasmada la liberación. Paso por paso, pregunta y respuesta, gracias al demonio, pan, 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 todo está aquí. ¿Esto con qué fin? Bueno, para que su fe, para que usted vea que los frutos de tanta gente que ha sido liberada. Y segundo, ¿cuál es? Y segundo, ¿cuál es? Que también usted, al ver usted los pasos, como la pregunta se pregunta, lo que el demonio responde, y lo que uno lo interroga, para que usted de esa manera también practique cuando usted tenga casos de liberación. Porque usted ya va a saber cómo hace la pregunta, y cuando el demonio no se quiera ir, usted tiene ya el recurso, ¿cómo decirle que no? Porque ya usted lo ha leído en este libro. Así que yo le aconsejo que tenga este libro. Aquí hay mucha gente sanada de, por ejemplo, la enfermedad de cánceros tan externo, sanidades de psoriasis, de ansiedad, de la desesperación, de la ruina económica, de dolores, de cansancio, de timidez, de inseguridad, de mal humor, de miedos, de lujuria, de ataques de pánicos, de mal de Parkinson, de dolores de pierna, de dolores de la espalda, de alergias, gente que ha sido libre, todo esto está aquí, de alergias, de picazón, de depresión, libre de ansiedad, de la opresión, de taquicardia, de migraña, de diabetes, de tiroides, de la presión alta, de la rosácea, de la ira, del enojo, de cáncer, de resfriado, de colesterol, de mal estómago, y así, y muchas más testimonios de personas que han sido liberadas de todas estas enfermedades. Aquí está. Por eso usted debe adquirir este libro, y hermano, créame que yo ponga a leer este libro así, guau, cuando el demonio, cuando el demonio se quiere ir, la pregunta que hago, todo, 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 todo está aquí, todo está aquí. Téngalo. Este libro no lo consigue. Este y todos los libros de la medicina, que hasta ahora son 28, que es una biblioteca en guerra espiritual, lo consigue en Amazon, y lo consigue también en mi página de internet. En Amazon coloca Roger Muñoz, y salen todos los libros enseguida del ministerio. Está dentro del libro mío enseguida. O usted en Amazon, o usted me inscriba, me inscribe, y cualquier información yo le puedo dar. O si usted vive aquí en Estados Unidos, ya usted se lo pudo enviar a su casa. Así que, mi hermano, por favor, aquí dan todas estas herramientas que son muy, pero muy valiosas para el cuerpo de Cristo. Dios usted quiere usar. Dios esto no quiere usar. Y ya sí tengo esta información aquí para usted. Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habló Roger Muñoz, director del ministerio de liberación, Cristo Libera. Adquiera, adquiera estos libros pronto, porque Cristo ya viene y quiere, y ojalá que usted lo encuentre trabajando en guerra espiritual, como él quiere. Porque usted está conectado ahí, no por casualidad, sino porque Dios a usted lo trajo. Aquí verá la importancia de este libro para que usted lo obtenga. Dios lo bendiga, mi hermano. Bendiciones. Chao. Bye.